México, 200 años de libertad, cultura y trabajo. El 18 de junio de 1914, en Silao, Guanajuato, nació el extraordinario poeta y escritor Efraín Huerta. El llamado poeta de la rebeldía y poeta del amor, es uno de los hombres de letras más importantes del siglo XX en América Latina. Su obra ha merecido premios nacionales e internacionales. 1810-2010, Bicentenario de la Independencia de México Estado de México